Integrantes del Sindicato Único de Empleados de Telebachillerato de Michoacán anunciaron este lunes que desde enero del presente se ven afectados por un descuento de 150 pesos por una supuesta pensión alimenticia dentro del contrato colectivo de trabajadores. Se han hecho documentos, es un descuento que nos hacen directo a nuestro salario de 135 pesos, el descuento que se hace es por una obligación que se tiene como maestro o como maestro de una pensión alimenticia, hay 15 pesos que quincenalmente viene descontando. Con pancartas donde se podían leer diversas consignas contra las autoridades, los empleados tomaron las instalaciones de las oficinas de telebachillerato e iniciaron un paro de labores que dijeron no suspenderán hasta ser escuchados. Estaremos aquí permanente, si no nos resuelven, nos veremos en la necesidad de buscar otros mecanismos de lucha. 400 maestros reclaman que el gobierno del estado tome cartas en el asunto para resolver esta situación que afecta su economía familiar y dijeron que si no tienen respuestas a más tardar el 4 de julio, iniciarán una serie de movilizaciones en el estado. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV.